Si regalas flores, chocolates o peluches, no la vas a sorprender y no la vas a enamorar. Hay seis cosas más poderosas que podrán llamar su atención y asegurarte que puedas enamorarla. Una de las mejores cosas que puedes hacer para enamorar a una mujer es utilizar este factor sorpresa, sorprenderla, impresionarla. Mientras más la sorprendas y mientras más la impresiones, le vas a dar a ella esta sensación de que eres distinto, que eres diferente, que eres único, que eres especial. Porque sí, es verdad, tú eres único, irrepetible y muy especial, pero muchas veces lo que hacen los hombres es que para tratar de enamorar a una chica, quieren hacer exactamente lo mismo con todas o exactamente lo mismo que hace todo el mundo y se olvidan de meterle su energía, su asunto ahí, el swing propio a la situación. Entonces, hoy yo te voy a contar seis cosas que definitivamente impresionan y enamoran a una mujer para que las puedas adaptar a tu forma de ser y puedas ver excelentes resultados. La primera es que si tú eres de los que les gusta dar regalitos, detallitos, por favor te mantengas alejado de las flores, de los chocolates, ¿ok? De esos regalos tradicionales, de preferencia también de los peluches, especialmente si son unos peluches gigantes, que los llevas el día que te vas a ver con ella para ir al cine o para tomar un café. No sabes lo incómodo que es estar cargando con un ramo de 50 flores, una caja de chocolates y un peluche de seis pies. Entonces, lindo el detalle, muy bonito, pero eso es algo que todo el mundo regala. O sea, chocolates, flores, peluche, esa es la primera opción de todos los hombres cuando le van a regalar algo a una mujer. ¿Quieres marcar la diferencia? No regales eso, da otro tipo de detalles. Hay detalles que no cuestan dinero y que son los que más enamoran a una mujer, pero te repito, si eres de los que les gusta dar detallitos, algún regalito de esa naturaleza, pues inclínate por otro tipo de cosas. Como por ejemplo, si ves que a ella le gusta maquillarse, le puedes regalar algo de maquillaje, unas velas aromáticas, unas cremas riquísimas para las manos. Si de todas maneras le quieres regalar flores, hay opciones que no son flores artificiales que te pueden servir para poder sorprenderla, poderla impresionar y poderla enamorar. En la descripción del video va a haber un enlace donde te dejo muchas ideas de regalos que sí sirven para enamorar a una mujer. Mantente alejado de las flores, los chocolates y los peluches. Lo segundo, lánzale piropos, lánzale elogios, sí, pero que sean de una manera bastante sutil y de preferencia por cosas que nadie más nota. Y evidentemente, mantente alejado de los piropos por su físico. Un piropo, un elogio bonito que lo puedes poner en tus propias palabras es algo así como mientras más te veo, más ganas de verte tengo. O admiro mucho cuán buena eres para llena el espacio. Admiro bastante la forma en la que haces tal cosa, llena el espacio. Mostrar tu admiración, mostrar ciertas cosas que normalmente los demás no notan porque claro, si ella tiene unas super piernas, todo el mundo va a notar sus piernas hermosas. Una cara linda, unos ojos bellos, todo el mundo lo va a notar. ¿Qué es eso que nadie nota y que tú sí notas por la que la puedas elogiar? Eso la va a sorprender y te va a ayudar a enamorar. Número tres, quítale el poder al dinero. No trates de comprar su cariño, su tiempo. No, definitivamente no trates de... Mientras más caro el regalo, mientras más cara la cena, mientras más lujoso el restaurante. Eso solamente va a atraer y va a impresionar a mujeres interesadas. A las mujeres que no son interesadas, ni superficiales, ni materialistas, ni que tienen el tema del dinero tan clavado entre sus estándares, lo que más les va a importar es cómo eres. Y por supuesto, todo el potencial que hay en ti. Si eres trabajador, si eres responsable, si eres, como dicen por ahí, luchón y que te gusta salir adelante, eso es más importante. Pero sobre todo, una mujer de esas que ustedes dicen que vale la pena, que tal vez cumple tus estándares, va a ser una mujer que dice, oye, si todo lo que tiene para presumir son cosas materiales, es el dinero, pues eso debe ser lo mejor que tenga. Y si eso es lo mejor que tiene, pues entonces ¿esta persona qué más tiene? Porque tú no te metes con alguien solo porque tiene dinero. Aunque muchos hombres dicen que las mujeres sí, pero no es verdad. No te sirve de nada una persona que tiene dinero, que es grosera, que te maltrata, que te grita, que es mujeriego. O sea, si ustedes realmente se cuestionan y le preguntan a las mujeres, ninguna mujer te va a decir, no me importa que me golpee con tal que tenga dinero. Así no funciona, ¿ok? Siempre va a haber una que otra con alguna alteración ahí en su cabecita que no sabe autorregularse y puede decir mil cosas y puede ser súper insegura y que necesita mucha terapia y demás. Pero de manera general, el dinero no enamora, impresiona. Entonces, si tú quieres enamorarla, ok, sorprenderla, impresionarla, para enamorarla, quítale el poder al dinero. Número cuatro, para sorprenderla, escúchala con atención, no la interrumpas, deja tu celular al costado, sigue la cuerda de lo que te está contando y recuerda información importante de esa conversación. El nombre de la mejor amiga del perrito, la fecha de cumpleaños, el evento que está próximo a llegar, el problema que tiene, su color favorito, lo que sea, escúchala con atención, que te garantizo que enamora más a alguien que es muy bueno escuchando, que a alguien que es muy bueno hablar. Número cinco, sonríe mucho, disfruta el tiempo con ella y demuéstrale que lo estás disfrutando, pásala bien y demuéstraselo, incluso ríete de lo que dice, ojo, no en tono me burlo de ti, sino me río contigo, de disfruto lo que está pasando y si dices algo gracioso, pues me da risa. Tenga esa buena actitud, seas esa persona que tiene un buen sentido del humor, realmente tienes que hacer esto, pero de una manera honesta, no fingida, porque hay hombres que como son súper serios y quieren caer súper bien, están todo el tiempo, jajaja, jajaja, por favor, eso es más fingido que nada. Hazlo de una manera honesta, cada quien tiene su forma de ser buena gente, su forma de tener buena vibra, su forma de tener buena energía, de ser positivo, de tener buen humor. Mi buen humor no va a ser igual al de la vecina ni al de la de la esquina, cada quien tiene su propia forma de ser y entonces con tu propia forma de ser muestra tu mejor versión y esa versión que tiene incluido el tener buen sentido del humor. Y finalmente, esta última es casi casi como un tip y si bien es cierto, se puede trabajar y se puede conversar, quiero que lo tengan en cuenta. Sé muy puntual, porque a las mujeres no nos gusta que digan paso a las 6 por ti y sean las 8, ok, y no has llegado ni siquiera has llamado. Si vas a llegar tarde, avisa con anticipación, pero que no sea un patrón donde digamos es que nunca llega temprano. Él siempre es impuntual. Eso no la va a sorprender y no la va a enamorar. Y aunque la puntualidad es algo que al principio muchas veces pasa desapercibido y al final uno dice wow, sí, estoy con una persona que siempre es impuntual o que solo para sus cosas es puntual, pero para lo que tiene que ver conmigo siempre es impuntual. Uno, eso es una falta de respeto. Dos, es un tema que bueno, se puede tratar en pareja. Pero, sí, ok, tú ya has ejercitado ese músculo de la puntualidad. Llegas puntual y ves que ella se retrasa, no le reclames, no le hagas show, no te pongas con una mala actitud y tú dirás, Kali, entonces, ¿qué hago? Dejo que me vea la cara de tonto y que yo siempre sea el que esté listo a la hora que quedamos, pero que ella nunca esté porque está aquí. Mira, ten en cuenta aquí dos cosas. La primera es que se está arreglando, se está poniendo bonita para verte. Y la segunda es que si te molesta que ella sea impuntual, se lo puedes decir, pero no con show, no con escándalo, no con mala actitud, no tampoco quedándote callado y de malas toda la cita, porque eso no la va a enamorar. Puedes decirle de buena manera, oye, cuando te vayas a retrasar, avísame unos 15, 20 minutos antes, así yo llego más tarde. No me molesta esperarte, pero podría seguir avanzando otras cosas. O yo te ofrezco mi puntualidad, me gustaría que tú hicieras lo mismo. En fin, no significa quedarte callado y aguantar. Significa tener un poquito de tolerancia. Ahora, si pasó una vez y no volvió a pasar, pues fue una vez, a todos nos puede pasar. Pero con esto lo que quiero decir es que, pase lo que pase en cualquier circunstancia, la forma en la que tú reaccionas cuenta e importa muchísimo. No solamente cómo reaccionas con ella, sino también con los demás. Con la mesera, con la del banco, con el barredor de la esquina, con el que abre la puerta en el edificio, con el que cuida los carros, etcétera, etcétera, etcétera. De nada sirve que con ella sea súper nice, súper lindo, súper respetuoso, si verdaderamente la forma en la que tú eres, tu esencia, se ve reflejado en cómo tratas a todos los demás. Entonces, puedes fastidiarte, incomodarte, puedes ponerte feliz, puedes ponerte de la manera que tú quieres, pero la manera en la que expresas esas emociones, esos sentimientos, importa. Así que, si todavía no has trabajado en eso, preocúpate por regularte un poquito más y te garantizo que la vas a sorprender y la vas a enamorar. Así que, regoritas, esto ha sido todo por el día de hoy. No se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho, regálame un me gusta, comparte el video con tus amigos y sígueme en Facebook, Instagram y TikTok a arroba cali marirumance.